En la que es, sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor. Viernes 17 de marzo del 2017, tenemos el Día del Caminante del Cielo Espectral. El Día del Caminante del Cielo es el sello solar número 13. El número 13 en la cosmovisión maya es un número místico. El número 13 nos recuerda la energía de Cuculcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La serpiente, lo terrenal, que se junta con el ave, lo espiritual. El Caminante del Cielo es un puente que ayuda a unir el cielo con la tierra. Ven, explora los espacios exterior e interior. Nos recuerda que el espacio más importante para prestar atención es nuestra propia mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. El sufrimiento termina cuando despertamos. Para despertar es necesario aprender a controlar nuestra mente. El trabajo con la mente de vigilia es constante. Así como vigilamos a las demás personas, aunque lo negamos, y estamos creando juicios, dadas nuestras creencias. Vigilar nuestra mente sin crear juicios. No somos la mente. No somos todos esos pensamientos. Somos la conciencia que escucha la mente. Siempre podemos decidir. Las personas con este sello, la tendencia que son curiosas, exploran, les gusta viajar. Son personas que se conectan con el camino espiritual del desarrollo de la conciencia. En sombra, sus creencias los pueden limitar y no se dan cuenta. Pueden comenzar diferentes cosas al mismo tiempo. Luego no las llegan a terminar. Hoy es un buen día para viajar, para explorar, para ser autodidactas. El caminante del cielo está aquí para ayudar a llevar la transformación planetaria. El caminante del cielo vigila los espacios, explora, sabe que es un visitante en este bello planeta y que es a través de su transformación personal que se logra la transformación planetaria. Cuando liberamos esas creencias que solamente nos limitan, evolucionamos, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Cada persona vemos el planeta de una manera diferente, dependiendo nuestras creencias, nuestras experiencias, lo que hemos vivido, abrir nuestra mente. La mente es como un paracaídas, solamente funciona cuando está abierta. El tonal número 11 en numerología maya, las dos barras y el punto. Es la vibración de liberar, de disolver, especialmente aquello que nos limita, las creencias. Junto con el caminante del cielo, este tonal, es un excelente día para realmente prestar a nuestras creencias, cambiar esas creencias, cambiar esas creencias que solamente frenan nuestra evolución. El mundo cambia. Usualmente las creencias que se nos han condicionado realmente no nos apoyan. Es tiempo de cambiarlas. Con el tonal 9, liberamos para alcanzar el propósito de la noche y es a través de la energía del caminante del cielo, explorando los espacios, vigilando, siendo autodidactas, curiosos. Soy una persona muy curiosa y muy autodidacta. Es por eso que las herramientas como el internet me han ayudado de gran manera a expandir mi conciencia. No todo lo que aparece en internet realmente vale la pena, pero siempre podemos encontrar la información que necesitamos. Continuando la trecena maya de la noche, casi terminamos, nos faltan dos días. Estamos en el peldaño número 11. La noche nos recuerda estos 13 días a prestar atención a nuestros sueños. Son guía, son viajes astrales. Trece días para practicar más la intuición. Es el sexto sentido. Es el lenguaje del corazón, nos guía. Nos cuesta ser más intuitivos ya que nos han enseñado a ser muy mentales. La intuición, entre más la practicamos, más la desarrollamos. Esas sensaciones que nos guían. Trece días también para prestar atención a nuestras sombras. Todos poseemos un lado de sombra. Luz, oscuridad, día, noche. Somos duales. La mayoría negamos las sombras, esos aspectos no muy agradables que todos poseemos. Es ahí donde se encierra el mayor potencial de luz. Si no reconocemos las sombras, van a controlar nuestras vidas. Nos hacen reaccionar con ira, resentimiento, con celos, frustración, etc. Cuando las reconocemos podemos hacer algo al respecto. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda en el autoconocimiento. Para los mayas no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma y conocerás al universo. Archivo PDF, más de 40 páginas con información valiosísima. Explicando a detalle. Video personalizado de 35 minutos. Si te interesa visita factormaya.com Hay una pestaña con la información necesaria. Gratitud infinita por su atención. Luz y bendiciones en el camino. Hay un junacú, eva maya, emajó. No. 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 That's así. ¡Gracias!